Se acerca la gran semana de las hogueras de San Juan en Alicante. Por ello, el diputado nacional de Ciudadanos, Juan Ignacio López Vás, solicita en conjunto que las hogueras de Alicante sean incluidas por el Gobierno en el proyecto de la reforma de la Ley de Promoción de Mecenazgo. Presentar una proposición no de ley que hoy mismo quedará registrada en el Congreso de los Diputados, lo haremos después de esta intervención ante los medios, donde lo que vamos a solicitar es básicamente que las hogueras de Alicante, igual que hicimos en el mes de marzo con las fallas de Valencia, que las hogueras de Alicante sean incluidas por el Gobierno en el proyecto de la reforma de la Ley de Promoción de Mecenazgo, sobre todo para que sea una cuestión valorada a nivel estatal como una identidad cultural propia de la ciudad de Alicante, pero que además tiene una repercusión indudable en lo que es toda España y sobre todo en el extranjero. Desde el Grupo Municipal de Ciudadanos era una cuestión muy importante potenciar nuestras hogueras, no solamente desde el ámbito local, que ya lo estamos haciendo desde las distintas áreas, sino a través de nuestros diputados en las Cortes, pues defender todo aquello que es nuestras señas de identidad y nuestras tradiciones. Las hogueras vuelven tras dos años de parón y son unas fiestas de interés turístico internacional hace ya más de 40 años y se celebrarán del 20 al 24 de junio. ¡Gracias! ¡Gracias!